¿Qué le pasa? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué tanto interesa en convertirme en una dama? Bueno, es muy simple, Nacha. Para doña Rosalía Moncada, la dueña y señora de estas tierras, tú eres mi mujer. Y como tal, me vas a acompañar a una cena en su casa a la que hemos sido invitados. ¿Una cena? ¿Por qué? El por qué no importa, Nacha. Importa el para qué. Y yo no sé quién es esa señora Rosalía. Ni soy su mujer. Así que no voy a ir para esas, ¿o no? Sí vas a ir, claro que vas a ir, Nacha. Y como se trata de una familia de costumbres refinadas, y tú irás acompañándome como mi mujer, te vas a tener que comportar, ¿ah? Con modales. Como una dama. Y yo voy a lograr que te comportes como una reina. Ya lo verás. Mi madre quiere que hagamos una sociedad entre Hacienda Paraíso y esta compañía, ya que en la hacienda se producen frutas, legumbres, verduras, y en esta compañía podemos procesarlas. Yo, por cierto, tengo una cita con la mamá de Daniel para cerrar el trato, pero no he podido por tanto trabajo. Bueno, tú ya eres parte de mi familia y muy pronto vas a ser parte de la familia de Daniel, así que no te puedes escapar. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Es que no me cabe en el alma tanta felicidad. Bueno, todavía falta que hablen de cuánto te van a pagar. Bueno, de eso lo podemos hablar después de que regresen ustedes de su luna de miel. Por cierto, ¿dónde se van a ir? ¿A dónde decida mi reina? Eh, no sé, dónde decida mi amor, pero eso sí, que estemos siempre juntos. Bueno, yo, yo me voy, los dejo. Me imagino que tiene mucho de qué hablar. Bueno, yo soy la de la que se va porque tengo una conversación pendiente con libertad. ¿Quieres que le llame a Cabello para que te lleve? No, 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 yo voy a ser su chofer. Yo también tengo algo importante que hablar con esta señorita. En el coche te explico. Nos vemos, te hablo después. Deja eso ya, muchacha, que no va a alcanzar el chocolate para los demás. A mi mamá le va a encantar este postre, Maté. Estás muy contenta, ¿verdad? Aparte de lo que le pasó a mamá, sí. Estoy feliz, Maté. Todo está bien, no me voy a ir a Suiza y mi papá me quiere. Pero claro, tu papá nunca ha dejado de quererte. Sí, pero ya no piensa de esas cosas horribles de mí. Y tengo una tía, Maté, una tía Guadalupe. Ay, no sabes lo emocionada que estoy. Ya lo sé. Sé que ustedes se llevan muy bien y ahora que saben que son familia, pues, esto las une más. Sí. Desde el día que llegó aquí yo sentía que tenía muchas cosas en común con ella, Maté. Ahora me siento como más protegida con ella. Ay, no sabes cuánto la quiero, Maté. La quiero mucho. Y ella también te quiere a ti. Claro, primero es tu mamá y tu papá. Sí, sí, yo sé eso. Pero un día yo quisiera tener una relación con mi mamá como la tengo con Guadalupe. A veces así pasa y no hay nada de malo en eso, pero la señora Milagro te ha querido siempre mucho y se ha desvivido por ti. Sí, sí, sí. Yo la quiero, Maté, yo la quiero mucho. Pero yo quisiera tener una amistad con ella como la tengo con Guadalupe. ¿Sabes? Con Guadalupe tengo tanta confianza. Yo sé que nunca me va a fallar, Maté. Nunca. ¿Hablaste con Libertad? Sí, tía. Estuve hablando con ella y... ¿Y qué te dijo? Pues es que quiero preguntarte algo, pero no quiero que lo tomes mal. Pati, no estoy de humor para jueguitos. Si me quieres preguntar algo, hazlo ya y déjate de rodeos. Pues, ¿cómo es eso de que Guadalupe y tú son hermanas? Hay cosas que son privadas y así se deben mantener. Pero, tía, es que yo no... Pero es que, nada. Guadalupe es mi hermana y punto. No hay más preguntas ni más chismes atrás de las puertas. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, tía, perdón. Y ahora pasa. No te quedes por allá tan lejos. Siéntate aquí junto a mí y conversemos. Entonces hablaste con Libertad. Así es. Estuve preguntando sobre Daniel. ¿Y qué te dijo? ¿Te confesó si tiene algo serio con Daniel? Pues, parece que no. Ella le confesó que estaba enamorada de él, pero Daniel le dijo que solo la quería como un amigo. ¿Entonces Daniel no se ha aprovechado de la situación? Pues, parece que no. Le dijo que solo quería su amistad. ¿Y ella? Libertad, ¿cómo lo tomó? Pues, está muy triste, muy, muy dolida. Sobre todo tiene mucha, mucha rabia por... por lo de la novia. O sea, por Guadalupe. Pero eso todavía no lo sabe. No sabe que es Guadalupe la novia de Daniel. ¿Qué es lo que te está pasando, Patricia? ¿Pasando? ¿Por qué dices eso, tía? Porque... siento como que no me estás prestando atención. Bueno, es que estoy un poquito apurada porque tengo que ir a hacer un trabajo con una compañera del colegio y pues me atrasé un poco hablando con Libertad. Entiendo. Bueno, así que te dejo, tía. Solo pasaba para contarte que hable con Libertad para que te quedes más tranquila. Libertad y Daniel no son novios, así que no tienes nada que preocuparte. Sí. Me preocupa que ella esté enamorada de él. Ay, eso se le va a pasar. Y mucho más cuando se entere que es Guadalupe la novia de Daniel. Bueno. Gracias, tía. Pasa un otro momento. Sí, claro, sobrina. Ve y estudia mucho. Ah, por favor, dile a Libertad que suba. Necesito hablar con ella. No le vas a decir que yo te dije nada, ¿eh? Claro que no, Pati. Vete, vete a estudiar. Bueno. Quiero que por mi culpa se te haga tarde. Seguro. Maldita recogida. Hasta ladrona resultaste. Pero bueno, después arreglo cuentas contigo. Así que, Libertad odia a la novia de Daniel. La odia sin saber que es Guadalupe. Ya ves, no tuviste que recordarme que me parara lejos de la puerta. Ya voy aprendiendo. Sí, mi amor. Gracias. Es que no quiero que Libertad nos pueda juntos todavía. Sí, lo sé. Menos mal que ya vas a hablar con ella y todo el mundo va a saber que nos amamos y... ¿Qué vamos a hacer, marido y mujer? ¿Por qué no vamos y anunciamos nuestra boda? No, no, mi amor. Acuérdate que primero tengo que hablar con Libertad. Sí, ya lo sé. Estaba dormeando, mi amor. No, no te pongas tan nerviosa. A ver, tal vez esto te tranquilice un poco. Cierra los ojos. ¿Qué? Cierra los ojos. Está bien. ¿Ya? Ya. Mi amor, ¿el anillo de compromiso? Mi hija. ¿Qué? Es que... Es que nada. Ya vas a hablar con Libertad y le vas a decir que nos vamos a casar. Ya no hay por qué ocultarlo. Sí. Llegó el momento de hablar con mi hija. ¿Me permite cenar? Muero por tenerte. Muero por besarte otra vez. Es que no es suficiente el tiempo que juntos... No se aceptan devoluciones. Muero por tenerte. Muero por tenerte. Muero por tenerte. Muero por besarte otra vez. Muero por tenerte. Bueno. Voy a hablar con Libertad a contarle toda la verdad. Sí, mi amor. Tienes que estar tranquila, mi amor. Piensa que es lo mejor para ti, para mí y para ella. Sí, ¿verdad? Ten fe. Fuerza. Sí. Sí, mi amor. Cuidado. Me llamo. Te amo. Yo más. Ya. Chao. Mimita, te estaba buscando. Ah, es que estaba preparando un postre para mi mamá. Pues aprovecha y llévaselo porque estaba pasando por el pasillo y escuché que te llamaba. Entonces entré a preguntarle si algo se le ofrecía y me dijo que solamente quería verte. ¿Necesita algo? ¿Le preguntaste? No, no sé. No sé qué le pasa. Bueno, gracias. Voy a verla. Ahí vas. Ahí. Oye, ¿vas a salir? Sí, voy a ir a hacer una tarea porque, ¿sabes cómo me da flojera hacer tareas? Entonces voy a casa de unas amigas aburridísimas que tengo para que me ayuden. ¿Cómo eres? Deberías hacer tus tareas, ¿sabes? Oye, y tú deberías ser menos regañona. No sabía que ibas a venir. Me hubieras avisado. Bueno, de todos modos no te voy a quitar mucho tiempo, Berenice. Solo vine a pedirte un favor. Lo que pasa es que no voy a poder asistir a clases regularmente y voy a necesitar tus apuntes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vas a faltar a clases? Porque tengo que trabajar más, Berenice. Necesito grabar un disco con una muestra de mis canciones para conseguir el apoyo de una disquera. ¿De veras? ¿Y vas a grabar un disco? Bueno, ese es el objetivo. Primero tengo que conseguir el apoyo y el dinero y para eso tengo que esforzarme más. Berenice, tú tienes el removedor de las... ¡Ay, Lucho! Ay, pero si andan de manitas agarradas y todo. Como que llega un buen momento, ¿no? No, es lo que te imaginas, Adela. No, pero es lo que veo. ¿Y cómo estás? ¿Y esa sorpresa? No, pues pasé por aquí porque necesitaba hablar con tu hermana. Sí, qué bueno. Porque la Beren traía un humor de perros y contigo, mira, la cara se le vuelve sonrisas. Adela, por favor. Pues sí, es la verdad. Mírala. Oye, ¿y cómo va a hacer en tu trabajo? Va a grabar un disco. ¿De verdad? O sea que ya no vas a trabajar más con Pancho. No, no, claro que sigo trabajando allí. Ah, pero él sabe de tus planes. De verdad, no lo sabe. Deberías decírselo. A lo mejor hasta te apoya. Un disco debe costar mucho dinero y a él le sobra, ¿o no? Bueno, quién sabe si se lo diga más adelante. De todos modos no es un buen momento, don Pancho está pasando por una situación muy difícil. ¿Por qué? ¿No me vas a decir que la compañía quebró o...? No, no, no. Es su esposa. Tuvo un accidente y casi pierde la vida y casi pierde la vida. Ay, pues, qué terrible. Dios mío. Pancho debe estar muy mal, ¿no? Todos, todos en la casa están muy mal. La señora Milagros recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y lamentablemente quedó ciega. mami, ¿te desperté? Perdón, no sabía que estabas dormida. No, no, hija. No estaba dormida, es que... como no puedo ver a veces no sé si tengo los ojos abiertos o cerrados. ¿Me perdonas? Claro, mami. ¿Patty me dijo que querías hablar conmigo? Así es. Es que... Ven. Hace tiempo que tú y yo no conversamos, hija. Antes, lo primero que hacías era salir del colegio y venías a buscarme. Entonces nos sentábamos un rato a conversar de nuestras cosas, ¿te acuerdas? Me contabas cómo te iba en la escuela. Me hablabas de tus amiguitas, de tus amigos también. Y yo siempre te preguntaba si tenía novio, ¿te acuerdas? Sí, te la pasaste noviándome con todos sus amigos en el colegio. Y tú siempre me decías, ¿es ese menso? Ay, mami, claro que no. ¿Aquel otro? Menos. Sí, pero dices porque no los conoces y los conocieras, pensarías igual que yo. Puede ser, mi amor. De todas maneras, yo siempre he estado tranquila porque tú me prometiste que en cuanto te gustara un muchacho me lo ibas a contar, que yo sería la primera en saber que te habías enamorado. ¿Te acuerdas? Soy tu mamá, pero también soy tu mejor amiga. tú sabes que una hija puede confiar siempre en su madre. ¿No es así? ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes, hija? ¿Por qué te quedas callada? Mami. ¿Será que estás enamorada y no me has contado nada de nada? ¿Has confiado en mí, Libertad? ¿No me has dicho quién es ese hombre en quien pusiste finalmente tus ojos? Mamá, yo... yo... Pero las mamás siempre nos enteramos de todo. Libertad, yo ya sé toda la verdad. Sé que al fin estás enamorada, Libertad. Enamorada de Daniel Moncada. Estás enamorada de Daniel Moncada, Libertad. Lo que nunca me hubiera imaginado. Y por favor, ni se te ocurra negármelo. No puedes negármelo. ¿Quién te dijo? ¿Cómo fue que te enteraste quién te dijo, mamá? ¿Quién te dijo? Libertad me está pagando la que me hizo. Que ni se crea que no iba a quedar calladota a la boca después que le fue con el chisme al cura. Pati, no me importan tus problemas con Libertad. Si me llamaste para eso, lo mejor es que te devuelvas por donde viniste, porque realmente no me interesa. Rami, no te vayas, por favor. ¿Qué pasa, Pati? ¿Qué es lo que te pasa ahora? Pati, entiende, no quiero volverte a ver. ¿Sabes qué? Abre tus alitas y arranca, Patito Feo. Arranca. Tengo dinero. Conseguí dinero para que me compres lo que me gustó. Anda, yo sé que estás molesto conmigo, pero yo no tengo la culpa de que Libertad hablara. Tampoco lo impediste, Pati. ¿Pero qué iba a hacer? Yo no sabía que el estúpido... Cállate la boca, no grites, estúpida. Yo no sabía que el estúpido de Lucho la iba a convencer para que abriera su boca. ¿Lucho? ¿Ese enano maldito tuvo algo que ver? Pues claro que sí. Él la convenció para que fuera y le contara todo al cura. La muy estúpida le hizo caso. Así que fue el enano muerto de Amore. Pues claro que sí. ¿Ya ves? Yo no tuve nada que ver, yo no dije nada. Estoy de tu parte, Ronnie. Anda, consígueme lo que tanto me gusta. Por favor, lo necesito. Hay demasiados rollos en mi casa. Por favor. Quiero volar, quiero volar bien. Ay, todo. Ok, ok. Shh. Ya veremos si te consigo algo. Lo necesito ahorita. A mí no me presiones, mamá. En este momento estoy jugando con mis amigos. Ah, y con respecto al enanito este de Lucho, me va a costar muy caro lo que hizo, padre. Bueno, habrá que apretarle las tuercas, ¿no? Aquí, 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 aquí. Venga. Tuve que enterar a través de otra persona. Me sentí tan mal, tan desilusionada. Justo ahora que estoy así, ciega, casi inválida, tuve que recibir ese golpe. Saber que mi hija, mi propia hija, no tiene confianza en mí. Te lo iba a decir, te lo juro, pero es que... Claro, preferiste confiar en alguien que no fuera tu mamá, ¿no? Perdóname, mamá. Perdóname. Es que era un secreto, un secreto muy íntimo. Te lo iba a contar, pero no sabía cómo debías reaccionar, mamá. Porque tú misma te das cuenta de que está mal. Sabías que nunca iba a probar algo así. Eres una niña, libertad. Puedes pretender crecer más rápido de lo que es. ¿Quién te lo dijo, mamá? ¿Cómo fue que pasó esto, libertad? ¿Cómo llegaste a interesarte por Daniel? Él es muy mayor para ti. Es un hombre adulto, formado, con intereses que no tienen nada que ver contigo, con una niña como tú. Para Col, es amigo de esta familia, el mejor amigo de tu papá. Fue papá de verdad. Él te lo contó todo, ¿no? Así que tu papá también lo sabía. Es que yo pensé que habían hablado, mamá, y te lo contó, y... ¿Has hablado esto con tu papá y no conmigo? ¿Pero cómo es posible que todos en esta casa me hayan ocultado algo así? Mamá, por favor, no te pongas brava. ¿Y cómo quieres que me sienta libertad? ¿Le confías tus más íntimos secretos a todo el mundo, menos a mí, que soy tu madre? Que soy la mujer que más te quiere en la vida. La que te dio el ser. No, mamá, perdóname, perdóname, mamita, perdón. No sabes lo que me duele tu indiferencia, hija. No te imaginas lo que esto significa para mí. ¿Qué? Perdón, así me lo demuestras. Tengo que hablar con tu padre. Esto es algo que tengo que arreglar directamente con Pancho. Don Pancho, las órdenes para el envío de... ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Y si me siento mal? No, no me siento mal, caridad, me siento peor. Perdone que se lo diga, don Pancho, pero... usted no debería de estar viviendo aquí. ¿Por qué no se va y está con su esposa, la acompaña? Pues sí, debería de estar allá, pero la verdad es que no tengo ánimos, no tengo ganas de estar en mi casa. ¿Pero por qué dice eso? Usted que siempre ha sido un hombre responsable de su casa, que ama a su mujer y a su hija. Sí, es cierto, siempre he sido así, pero la verdad es que no me ha servido de mucho. Ay, señor, no diga eso. ¿No será que usted está muy afectado por el accidente que tuvo la señora Milagros? El accidente. Ese accidente hizo más daño de lo que yo pensaba. Sacó cosas que nunca me imaginé que existieran. Yo no sabía que tenían problemas, señor. Perdón, yo sé que no es asunto mío, perdón. Pues sí los tengo, caridad, no sé desde hace cuánto. Mi matrimonio es... Mi matrimonio no está bien. No se desespere, señor. Deje que las nubes pasen. Ahorita se siente mal, pero ya verá que después todo vuelve a ser como antes. Pues sí, pero tal parece que esta nube se estacionó encima de mí y la verdad no, no lo creo. No creo que se arreglen las cosas. Puede irse, caridad, yo me voy a quedar aquí un rato más. Gracias. Está bien, señor. Con su permiso. Bueno, sí habla Pancho Albatierra. Pancho, soy Adela. ¿Te suena mi nombre? ¿Adela? Ah, hola, ¿cómo estás, Adela? Perdón, lo que pasa es que no me siento muy bien. Sí, imagino que fue por lo que le pasó a tu esposa. Ay, supe que estuvo a punto de morir en un accidente. Ay, qué terrible. Supongo que debes estar muy mal, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos pasando por un momento un poco difícil. Bueno, por eso te llamé. Pues siempre te dije que si necesitabas a alguien que te apoyara o que estuviera contigo al lado en un momento difícil, pues podrías contar conmigo. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero verte, Pancho. ¿Me oíste? Quiero verte hoy. No te pelees con mi papá por mi culpa, mamá. Castígame, castígame, haz lo que quieras, pero por favor no te pelees con mi papá. Por favor. Entiende que tengo que hablar con tu padre. No puedo dejar pasar esto tan grave, tan serio. Tengo que reclamarle a tu papá que no me haya dicho lo que estaba pasando contigo y con Daniel. Pero mamá, por favor. Libertad, tú eres mi única hija y no me voy a quedar con los brazos cruzados viendo como tú misma destruyes tu futuro viviendo una ilusión, un amor imposible. No te voy a dejar, hija. No te voy a dejar, Libertad. Mamá ya yo tengo 15 años, soy grande y creo que tengo un derecho a enamorarme. No, tú no tienes ningún derecho, Libertad. No tienes derecho a decidir que vas a amar a un hombre que puede ser como tu padre. Podría, pero no lo es. Ya tengo un padre, mamá, y Daniel es... 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 prohibido que sigas amando a Daniel, que sigas alimentando esa ilusión estúpida que tienes por él. Por eso no te dije, por esa reacción. Yo sabía que me ibas a regañar como siempre, siempre me regañas, siempre. En cambio, Guadalupe, Guadalupe nunca me regaña, ella me entiende. Así que confías en Guadalupe, en ella sí confías, ¿no? Perdóname, mamá, pero ella me oye. Trata de entenderlo. Yo le cuento todo a ella y ella a mí. ¿Ah, sí? ¿Te cuento esos secretos? Entonces fue ella la que te contó que éramos hermanas, ¿no es así? No, no fue ella. Cuando yo le pregunté si era verdad, ella me dijo que sí, que eres su hermana mayor. Y yo le prometí que yo no iba a decir nada. Pero mamá, ¿por qué eres tan dura? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tratas a Guadalupe de esa forma? ¿Qué es lo que pasó entre ustedes, don? Pregúntaselo a ella, ya que le tienes tanta confianza. ¿No me dices que ella te cuenta todos sus secretos? Pues, entonces también dile que te cuente lo de Daniel. Anda, ve y pregúntale. ¿Lo de Daniel? A ver, ¿qué pasa con Daniel, mamá? ¿Qué es lo que sabe Guadalupe? Ven. Monalisa? ¿De qué se trata esto? Espérate, hombre. Aguada con el tapete, Aguada. Sí, sí, sí. Alto, aquí. Aquí, espérate, espérate. Ya, ya. Puedes abrir los ojos. Sorpresa, allá. Qué flores tan hermosas. ¿No que no te iba a gustar la sorpresa, Lupe? Digo, señor Tabogado, Lupe. Ya, 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 Monalisa, no me digas así. Pero dime, dime, ¿quién las puso aquí? ¿Quién las trajo? Pues, ¿quién va a ser? ¿Quién crees? Pues, tu sobrina. Bueno, su sobrina. Ay, bueno, la niña Libertad, pues. ¿Qué demostras de un amor tan bonita? No te imaginas, Monalisa, lo importante. Que es que mi Libertad me haya traído estas flores hoy. Tú, y esta barra que te contendió cuando te las trajo. Yo la vi. Me alegra que se encuentre en este estado de ánimo. Porque yo también voy a darle hoy una sorpresa. Lo que Guadalupe, tu querida Guadalupe, no te ha dicho es que Daniel tiene novia y se piensa casar con ella. No se va a casar con ella, ¡no se va a casar! Ella es una bruja. Ella es una bruja y solo está con él por interés y no voy a permitir que se case con ella. No lo voy a permitir. Ay, ya. Qué bien. Pero yo no creo que realmente pienses que la novia de Daniel sea realmente tan mala. Pero yo la odio. la odio, mamá, la odio con toda mi alma. Si es así, ahora la vas a odiar mucho más cuando sepas quién es, cuando sepas su nombre. Tú, tú la conoces y tú también. Tú también la conoces, libertad. ¿Quién es? ¿Quién es, mamá? Dime. Guadalupe. Guadalupe. La propia Guadalupe, la novia de Daniel Moncada. ¡Ya no! No puede ser, no puede ser. Ella no. Ella no. Ella no. Ella no. Ella no. Ven. Libertad y yo hemos tenido mejores días. Con el estado de milagros pensé que la encontraría más triste. ¿De dónde le saldría la idea de ponerme de flores justamente hoy? Ay, pues sepa, Lupe. Será porque te quiere retear tú, pues, ¿no? Ay, ustedes nomás hacen que me acuerde de mi novela esa que voy a la noche. La del hija del dolor, ¿no la has visto? Está re buena. Mira, se trata de que la muchachilla pues quiere mucho a la mamá. No sabe que es la mamá de verdad, ¿verdad? Pero la quiere igual. Digo, usted no hace caso porque tú no eres la mamá y eres la tía, pero igualito te quiere, ¿no? ¿A poco no se parece? Sí, 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 se parece mucho. Y luego eso en las novelas le llaman que es que el llamado de la sangre. Y bueno, pues a ustedes también como que les llamó a gritos, ¿no? Sí, tienes, tienes toda la razón. Sí, porque digo, tú sí sabías que era tu sobrina, pero ella no sabía que tú eras su tía y de todos modos te quiso re mucho desde que llegaste. Imagínate. Sí, exactamente como dices, desde el primer momento fue así. ¿Qué? Bueno, dime, Mona Lisa, ¿dónde está mi... sobrina? Ah, pues sepa, creo que no ha salido de la casa, está metida en su cuarto, digo yo. Yo también quiero darle una sorpresa y además debo tener con ella una conversación. ¿Qué es eso? No sé por qué me dices eso, mamá. Estás muy equivocada, eso no es verdad. ¿No me crees? ¿No me crees verdad? Pues anda, ve y pregúntale a Guadalupe y dile que te diga la verdad. Mentira, mentira, mamá. Su futura esposa, su futura esposa va a ser Guadalupe. Párate, Guadalupe. Llegó la hora de mi venganza. Prepárate. Y yo poniéndote flores en tu cuarto. mientras te reías de mí con Daniel. No, 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 Dios mío, esto... esto no es posible. ¿Por qué no? Si ya yo tengo 15 años. ¿No te parece maravilloso que Daniel y yo estemos enamorados? Lo dices como si tú estuvieras segura de sus sentimientos. Es que yo estoy y por eso voy a hablar con él. Le voy a decir que lo quiero. No, no. Somos dos locas, muy locas. Por eso me preocupo por ti, mi líder. Tómate tu tiempo. piensa. Habla con tu corazón. Piensa en lo que pasaría si descubres que Daniel no siente lo mismo por ti. Claro que no me lo podías decir. Prométeme que vas a intentar olvidarte de él. Debes hacerlo, libertad. por tu bien y por el de él. Por la amistad que hay entre los dos que vale mucho. Mucho y que es para toda la vida. Eres una mentirosa. ¿Cómo pudiste, Guadalupe? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Guadalupe? Te odio. Te odio. Te voy a odiar por el resto de la vida. Esto no se va a quedar así. Guadalupe, tú me las van a pagar. ¿Sí? ¿Bueno? Daniel, soy yo. Milagros Salvatierra. Milagros, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿A qué debo esta llamada? Daniel, necesito que vengas a la casa inmediatamente a hablar conmigo. Te quiero hablar de un asunto muy serio acerca de ti y de mi hija. Me vas a explicar lo que está pasando entre tú y libertad. ¿Libertad? Hola, mi amor. ¿Podemos hablar? ¿Me trajiste lo mío? Aquí lo tengo Abre la mano, idiota, dámelo ¿Has hablado con alguien? Por favor, ¿con quién voy a haber hablado? ¿Con qué tiempo? Déjate de ridiculeces y deja de ser paranoico, Ronnie La única persona que ha hablado es con mi tía Y fue para vengarme de libertad Le dije unas cuantas cositas que tiene que tener la casa patas arriba A ver, a ver, ven, dame, dame eso ¿Ya? Con toda la lana que te dieses, el único recorte que me traes Eres un cretino Me debes la fiestecita con tu prima libertad, Patricia Tú no me has cumplido Hasta que esa niña no sea mía Vas a seguir de malas conmigo, papi Ese fue el trato entre tú y yo Está bien, como quieras Como quieras De alguna manera voy a conseguir que libertad se acueste contigo Total, después de lo que le hice esta tarde Tiene que estar bastante deprimida No le vendría nada mal que me la lleve de reventón Gracias ¿Qué te sucede? ¿Te sientes mal? Sí, sí, entiendo Claro, todavía estás angustiado por milagros Pero no te preocupes, mi niña Ella va a mejorar poco a poco, ya verás Mira lo que te traje Este... No es gran cosa, pero... Cuando la vi Pensé en ti Y... Pensé que te gustaría tener una cajita de estas Tómala Tómala, anda No la vas a abrir Anda, ábrela Yo quise siempre tener una de estas Son tan lindas Tan románticas ¿Te gusta? ¿Verdad que está linda? Dijiste que querías hablar conmigo Sí Es algo que... Necesito aclarar contigo Algo que es muy importante Para mí Y lo sé que... Para ti también lo es Pero... Es que no sé cómo Libertad Ya tú tienes 15 años Estás empezando a hacerte mujer Y eso significa mucho más que salir Con tus amigos Comprarte ropa Manejar un automóvil Crecer Significa también Comprender a los demás No te entiendo Libertad Hay cosas que tú debes saber ¿Te parece? Claro Tú más que nadie Tienes derecho a saberlo todo Y quiero ser yo Quien te lo cuente Quien te diga la verdad Yo quiero que te enteres por mí Y no por alguien más ¿De qué me tengo que enterar? ¿Qué es eso tan importante Que me tienes que contar, Guadalupe? Por favor Dime ¿Qué es lo que me tienes que decir? Quiero Quiero hablarte del amor Del verdadero amor Que puede sentir Un hombre Y una mujer ¿Qué ocurre, Milagros? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué hablas de libertad Y de mí en ese tono? No te hagas, Daniel No me trates como un idiota Jamás lo he hecho Ni mucho menos en este momento Pero me parece muy extraño Que me hables de esa manera Por eso es que te lo pregunto Y yo te estoy contestando Seré ciega, Daniel Pero no sorda Y tarde o temprano Me entero de todo lo que está pasando en mi casa No sé lo que te hayan dicho Pero me parece injusto Que me hables en ese tono acusatorio ¿Ah, sí? ¿Te parece injusto? Pues yo estoy decepcionada contigo Porque en esta casa En esta casa se te ha dado confianza Se te ha tratado como uno más de la familia Y yo les agradezco la confianza, Milagros Y creo que mi actitud a... Tu actitud deja muchísimo que desear Y no quiero perder más tiempo Hablando contigo por teléfono, Daniel Necesito que vengas lo antes posible a mi casa Muy bien Eso es lo que voy a hacer Ahora mismo voy para allá Muy bien Te espero Adela, yo... Yo agradezco tu intención Pero no creo que nos podamos ver ¿Te molestó que te dijera que te quiero ver? Si es así, perdóname No, no, no No me molestó Simplemente no... No esperaba yo tu llamada Eso es todo ¿Y fue una sorpresa buena o mala? Eh, no fue ni buena ni mala Simplemente estaba yo pensando en otra cosa Y me sorprendiste Bueno, espero no haberte llamado en un mal momento Solo quería apoyarte Y que sepas que sé ser agradecida Que así como me ofreciste tu hombro Para apoyarme cuando hubo la tragedia en mi casa Pues yo también te ofrezco el mío Para que te apoyes Si lo necesitas Muchas gracias, Adela Lo tomaré en cuenta Y bueno, ahora Si me disculpas Sí, sí, ya sé Estás ocupado Bueno, si cambias de opinión O te sientes solo Quiero que sepas Que voy a estar en el restaurante Donde nos vimos la última vez ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí Claro que lo recuerdo Bueno Allí voy a estar Espero verte Sería muy lindo Quiero que sepas Que yo Haría cualquier cosa Por alegrar tu día En estos momentos Tan difíciles Gracias, Adela De verdad, muchas gracias Lo tomaré en cuenta ¿Eh? Adiós Daniel, espera un momento Perdóname, mamá Pero tengo prisa Pero hijo ¿Qué sucede? ¿A dónde vas con tanta prisa? Y con esa expresión de mal humor No, no es nada, mamá Surgió un problema En casa de Pancho Y me tengo que ir para allá ¿Qué pasó? ¿Se agravó el estado de su mujer? No Bueno En cierta forma Tiene que ver con ella Pero me tengo que ir Espera, hijo Está bien Solo quería decirte Que preparé una cena Para esta noche No es nada especial Pero invité a Rodolfo Y a Nacha, su mujer ¿Cómo? ¿Por qué? No entiendo Bueno, Daniel Es que Es que se trata de socializar De limar asperezas Y... ¿No sabía que teníamos asperezas Que limar con Rodolfo? Bueno, hijo Tú sabes que hubo rosas con él Por la acusación de Guadalupe En la que se involucró A esa muchacha La mujer de Rodolfo Ay, mamá Ese asunto todavía No está claro para mí Yo creo que la tal Nacha Sí conoce a Guadalupe Lo que debería de hacer Es explicar por qué lo negó Para todo hay un momento, Daniel Y creo que ha habido Muchas tensiones En esta casa últimamente Me parece que Que es hora de retomar La comunicación De... Bueno, de hacer algo Porque Rodolfo Ha sido mi mano derecha Durante muchos años Y... Y si tú te vas a encargar De la hacienda Vas a necesitar de él No sé, mamá No sé Además, no sé Si vaya a llegar a tiempo Pero trata, hijo Por favor Es tiempo de cambios En esta casa, Daniel Y... Y no sé Es... Es hora de hacerlo Solo es una cena Voy a hacer todo Lo que suele mamá Pero ahora me tengo que ir Porque tengo un problema Que resolver Después te llamo Bueno Primero la servida No, así No No, ya Caramba La servilleta Agarra No, no, Nacha No es... Camina con pausa Con cierta... Tranquila Delicadeza No, pasada Gente No, es como... Como decimos Bueno, no, no hay que hacer Tanta morisqueta Si no te sientas No, no, no hay que hacer ¿Y esto? Pudo ser un ilegal Que vino a matarte Y escapó, Ismael Señora Lulú Yo tengo la toalla Date vuelta No sientas vergüenza He visto muchos hombres desnudos Pero es que usted es mi... Te he dicho que te des vuelta He venido a hablar contigo Y no tengo mucho tiempo Eres un hombre fuerte Y has demostrado Que estás dispuesto a todo ¿Sabes? Yo siempre quise Que tú fueras El contratista de la hacienda Ser contratista Significa ganar mucho dinero Cobra factura Muchos miles de dólares al mes Yo lo sé, señora Pero el doctor Rodolfo Y usted Lo eligieron a él Cada quien Quiere rodearse De su gente Eso fue cosa de Rodolfo Cobra solo lo obedece a él Y eso a mí nunca me ha gustado Yo te hubiera elegido a ti Y yo Te hubiera sido fiel a usted Cobra no es de confiar Tiene un pacto con el diablo Y yo también Tengo un pacto con el diablo Pero Cobra tiene algo Contra lo que yo no he podido Rodolfo le ordena algo Lo que sea Y él lo hace No le tiene miedo a la muerte Y eso es muy importante En este trabajo Yo tampoco Le tengo miedo a nada Ah no, ni siquiera Rodolfo Él es peor que Cobra ¿Por qué me hace esa pregunta? Porque Rodolfo Es el obstáculo que yo tengo Y necesito a un hombre de verdad Audaz Dispuesto a todo Yo no sé si tú seas el hombre Que yo necesito ¿De qué estamos hablando señora? De sangre y dinero Mucho dinero Para eliminar a Cobra Necesitamos eliminar primero a Rodolfo Yo sé cómo hacerlo Pero necesito Un hombre de verdad Cobra Cobra Soy yo Rodolfo ¿Me escuchas? Bueno Presta atención Que esto es importante Quiero que llames a México Que ubiques a los policías Que colaboraron con nosotros Cuando la muerte de Ernesto Exacto Y averigua Porque Parece ser que hay alguien Que está chantajeando a Lulu Y ella sospecha de mí Claro está Comprenderás que eso No me agrada en absoluto Es como si tú sospecharas de mí O yo sospechara de ti O Tuviéramos alguna diferencia Cosa que Exacto Averigua qué es lo que está pasando Es muy delicado Cobra Dejo ese asunto en tus manos Ya Ya Vamos a salir A ver si conseguimos Una ropa más adecuada Para la cena Te espero en el carro Te entiendo Todos estamos muy alterados Por eso te decía Que esta mujer Guadalupe No tenía nada que ver Solo que Bueno Llegó en el peor momento Milagros Todavía no me dices Quién es ella Mira Es hermana De De una vieja amiga mía Allá de mi pueblo En México Y pues lo que pasa Es que No me acordaba de ella ¿Y los gritos Que Monalisa escuchó? Nada Me puse furiosa Porque Entró a la casa Por la puerta de atrás Sin avisar Y la verdad Es que no la reconocía Y después Después me recordó Quién era Me habló de De su mamá De su hermana Que estudió la secundaria También Conmigo Y Eso es todo ¿Qué más me ocultas Milagros? ¿Cómo puedo lograr Volver a confiar en ti? ¿Usted me habla a mí Don Pancho? No, no, no Cabello Estaba yo pensando En voz alta Eso es todo Espero verte Sería muy lindo Quiero que sepas Que yo Haría cualquier cosa Por alegrar tu día En estos momentos Tan difíciles Es para usted Don Pancho Gracias Bueno Sí, ¿quién es? Hola Soy yo Adela otra vez Es que me quedé Preocupada Por tu tono de voz Cuando hablamos Y quería saber Si estabas bien Ah Sí, sí Bueno Como Como siempre Como siempre he estado Bueno Qué lástima Solo para que sepas Que estoy en el restaurante Si quieres venir Estaré esperándote Gracias Te agradezco La invitación Y el que me lo recuerdes Hasta luego Cabello Dése la vuelta No vamos a la casa Necesito tomarme un trago Como usted disponga No Pancho Ah Y Apague ese celular No quiero recibir llamadas En este momento Vámonos Mande señora Que estoy nomás Ya sé que estás ahí Ya llegó Pancho Este Pues no señora Porque si no Ya estaré aquí Consintiéndola Ya no digas tonterías Ay perdón señora Mira Mona Lisa Ponme mucha atención Daniel Moncada Va a venir En cuanto llegue Le dice que suba Por favor Sí señora Yo como digo A ti que te pasa Por qué hablas tan raro Ay No Nada señora Nada Oiga Mire que buenas galletitas Le traje Ay perdón señora Usted no puede ver nada A mi siempre se me olvida Y meto la pata Perdón señora Déjalas ahí Vete por favor Este Sí señora Mira quizás Dejó en su mesita de noche Están rey que te sabrosas Bueno me imagino Porque yo no las he probado Nomás las estoy viendo Ya 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 Basta ¿Dónde está Libertad? Ah pues La niña está en su cuarto Platicando con su tela Lupita Digo La señorita Guadalupe Perfecto Bueno vete Y no se te olvide Decirle a Daniel Que sube inmediatamente A mi cuarto No señora Pero en cuanto llegue Yo le digo Estupia Tú sabes que yo te quiero ¿Verdad? Que te quiero mucho Mucho Libertad Y que eres muy importante Para mí Eso es lo que siempre me dices Y lo seguiré diciendo Porque es verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Libertad ¿Pasa algo malo? Eso me lo tienes que decir tú No entiendo Supuestamente querías hablar conmigo Pero todavía no me has dicho nada Sí Tienes razón Perdóname Es que no es fácil Para mí hablarte De ciertas cosas Yo sé que entre tú y yo Hay una gran confianza Que tú eres una jovencita Muy inteligente Madura Y sobre todo Con un gran corazón Tú tienes muy lindos sentimientos Libertad Y sé que eres capaz De comprender Muchas cosas Cosas que Que ¿Qué ocurre Guadalupe? Por favor ¿Por qué tantos rodeos? Tú y yo siempre Nos hemos contado Nuestros secretos más íntimos Por ejemplo Me contaste de tu amor por Daniel Pues De eso quería hablarte Libertad De Daniel y Y de su novia Déjame adivinar Quieres hablarme de la bruja Que me robó a Daniel ¿No? ¿De ella quieres hablar? Vamos ¿Quién es Guadalupe? ¿Quién es La novia de Daniel? Pancho Pancho Soy Daniel Este es el cuarto recado Que te dejo Necesito hablar contigo Para ver si nos podemos ver En tu casa Cualquier cosa Estoy en mi celular Llámame Tú conoces Mis sentimientos por Daniel Y tú sabes Que yo detesto A la mujer Que me está apartando De él ¿No? Sí, lo sé Pero ¿Quién es? ¿Cómo se llama Guadalupe? ¿Quién es esa mujer? Libertad Yo entiendo Que hablar de esto Te molesta Te irrita Pero yo ¿Quién es? Anda Dímelo Quiero oírlo De tus propios labios Libertad Escúchame por favor Mi niña Yo ¡No me digas niña! Yo no soy una niña Yo no soy una tarada Que no se da cuenta De las cosas Yo sé que la mujer Que la bruja esa Eres tú Hipócrita Mentirosa Traidora Te odio Te odio Ay, don Daniel No le digo Guánteme las carnitas Hombre que todavía No llego a la puerta Cuando usted ya se metió Perdóname, Monalisa Pancho ya llegó No, está en la calle todavía Pero yo creo que no tarda ¿Y Guadalupe? Ay, así llegó Está metida en el cuarto De la niña Libertad Oiga, por cierto Me dijo la señora Milagros Que en cuanto llegara Se pasara a su cuarto Pero inmediatamente Porque quería hablar Está bien ¿Quiere que me acompañe? No, Monalisa Gracias Ya sé dónde es Ay, bueno Pues ya no nos decía Bonita cosa Todos están con sus cartas En esta casa Y todavía me tengo que aguantar A la visita Y también me pone sus caras Yo contándote Mis sentimientos por Daniel Llorando En tus brazos Porque Daniel no me correspondía Porque tenía una novia Y se iba a casar con ella Y tú Y tú, claro Con tu cara de mosquita muerta Consolándome Aconsejándome Como si fueras mi mamá Diciéndome Que Daniel No me convenía Porque tenía una novia Y se iba a casar con ella Y eso Me iba a causar mucho daño Que iba a sufrir Ahora Es cuando estoy sufriendo Guadalupe Tú Eres quien me hace sufrir Que me has destrozado el corazón Libertad yo Libertad No me lo pilló Yo muriéndome Por Daniel Mientras tú Tú te besabas Y con él Hicieron planes para una boda Seguramente se reían de mí Ya me los imagino Juntitos Abrazándose Rigiéndose a mis espaldas Ay, Daniel La pobre Libertad No se da cuenta Que no estás enamorada de ella Ese imbécil No mira más allá de su nariz ¡Incrita! Libertad, por favor, escúchame ¿Sabes qué, Guadalupe? Me traicionaste Y sabes que tenía razón La mujer Que me robó a Daniel Es una bruja Es una bruja Es una ladrona Es una mujer sin sentimientos Es una mujer mala Porque eso es lo que eres Eso me suena, por favor, hija Y... ¡No me llames, hija! Primero muerta Antes de ser tu hija ¿Me entiendes? Primero muerta Antes de ser tu hija ¿Cómo puedes decirme eso, Libertad? No me trates como una hija Yo no soy tu hija Gracias a Dios Te lo repito Prefiero morirme Antes de ser tu hija Hoy me ha dicho cosas terribles, Libertad Y me he quedado callada, está bien Me has ofendido Me has insultado Como nunca nadie lo había hecho Y yo no te he respondido Pero esto que has dicho No, te lo voy a tolerar, Libertad Tú te lo buscaste, Guadalupe Antes de juzgarme de esa manera Primero debiste escucharme Te juro que yo puedo explicarte ¿Por qué? Pasó lo que pasó ¿Por qué nunca te dije de mi relación con Daniel? Adelante Hola, Milagros ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees? ¿Mal? Me siento muy mal Pasa, cierra la puerta, por favor Milagros, creo que ha habido una gran confusión Ninguna confusión, Daniel Para mí todo está muy claro Quiero decirte que ya hablé con Libertad Y ya lo sé todo ¿Ya sabes qué? ¿Que la niña tiene una ilusión? ¿Un sueño imposible? Por favor, Milagros Eso es normal a su edad Sé que Libertad está enamorada de ti, Daniel Sé perfectamente bien Lo que está pasando entre ella y tú Nada, no está pasando nada, Milagros Yo siempre he sido muy respetuoso contigo Con Pancho Y sobre todo con la propia Libertad Ella es como una hija para mí Y así la he tratado Me parece un descaro tu respuesta, Daniel Escucha, Milagros Yo entiendo que puedas estar molesta Desconcertada y que quieras una explicación Para... ¡Exactamente! Eso es lo que quiero, Daniel Quiero que me expliques Porque espaldas mías y de Pancho Has estado seduciendo a mi pobre hija Yo no quiero que me expliques nada Yo no quiero saber más de ti Lo sé y te entiendo Sé que en este momento no quieres ni verme Pero... Pero yo... Yo no puedo irme así sin decirte la verdad Sin abrirte mi corazón Por favor, Libertad Al menos mírame Mírame No No me miras Sí No me condenes Yo solo quiero... Quiero... Que me des la oportunidad de hablar Te estoy oyendo, ¿no? Libertad, yo sé que amas a Daniel Quieres para ti una visión muy grande Muy... Muy linda ¿Por qué, Juan Pablo? ¿Por qué tuviste que quitarme la vida? No, no No fue así Daniel y yo Te juro Te juro, Libertad Nos conocimos Antes de llegar A esta casa Y nos enamoramos, Libertad Yo sé que esto te duele Pero yo... Yo lo... Lo tengo que decir todo Él y yo Ya habíamos hablado de casarnos Antes de que yo viniera Te lo juro Antes de conocerte Incluso después Cuando tú y yo hablamos De nuestros amores Yo no sabía Que amas Estábamos enamoradas Del mismo hombre, Libertad Te juro que no lo sabía Libertad, por favor Créeme Créeme, créeme Créeme Yo no sé qué creerte Guadalupe No lo sé No lo sé Mi hija está sufriendo Por tu culpa Eso no es verdad Y tú lo sabes, milagroso ¿Qué insinuas? ¿Que mi hija es una loquita? ¿Que se puso a coquetearte Sin que tú le dieras Ninguna razón para hacerlo? Yo no he dicho eso Lo que digo es que Libertad Es una niña que está creciendo Se está haciendo mujer Es normal que se sienta confundida Hay niñas que se enamoran De cantantes Actores de cine De sus primos mayores Es solo una etapa de su vida Pero hay que acompañarlas Guiarlas Te lo advierto, Daniel Yo estaré ciega No podría ver tu cara Pero veo muy bien Cuáles son tus intenciones No me ofendas, milagroso No me ofendas Y no saques de contexto La situación Ya veremos Lo que opina Pancho De todo esto Cuando se entere Se va a llevar Una decepción muy grande De ti Pancho ya sabe esto Y sabe de la situación De Libertad ¿Qué? Entonces Pancho habló Contigo en mis espaldas Me ocultó lo que estaba sucediendo Con mi hija ¿Pero qué es lo que está pasando? Es que todos se han confabulado En contra mía Por favor, milagros Perdóname Pero es que no exageres Si Libertad fuera tu hija No te parecería una exageración Entiendo que estés molesta Que esta situación te inquieta Y por eso yo creo Que lo recomendable Es que te calmes Y que luego lo hables con Pancho Guárdate tus consejitos, Daniel Porque no los necesito Y te voy a agradecer algo Que te vayas de esta casa Que te largues Y no vuelvas nunca más Bien, milagroso Esta es tu casa Y va a ser como tú digas Tú me estás haciendo daño Guadalupe Tú sabes que yo estoy enamorada De Daniel Si yo supiera Que apartándome de tu vida Serías feliz con él Te juro que me iría lejos Libertad Pero no es así Daniel no te ama Como tú quisieras Por favor, entiendo Mentira Libertad 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 Vete de aquí Tienes que aceptar la realidad No voy a aceptar nada Vete de aquí No, no, ya había Quien estoy buscando Gracias Muy amable Gracias Hola Sabía que vendrías Bueno, la verdad es que fue una decisión que tomé a última hora Pues celebro esa decisión Y como sabía que vendrías Te di una botella de tu whisky favorito El barma me lo confesó No No te molesta, ¿no? No, no, no Al contrario Yo creo que fue una muy buena idea Gracias Pues entonces Brilguemos por las buenas ideas Ok Salud Salud Ay El teléfono del patrón Es mejor que se lo lleve Puede que lo necesite Señor ¿Quién le puede servir? Don Pancho Salud Por favor, pasen Es raro Pancho con esa muchacha otra vez Y con su esposa ciega Que disculpe la intromisión, don Pancho Vine a traerle el celular Por si es menester establecer comunicación con alguien Ah Muy bien Gracias ¿Ya se puede marchar? Hasta ven el vehículo Si necesita, llámeme Ajá No Váyase a la casa Es muy probable que ya lo necesiten más Yo me voy en taxi Como disponga, don Pancho Ajá Pero váyase Perdón Mi amor Fue horrible, Daniel Fue horrible Pero ¿Qué pasó? ¿Hablaste con libertad? Tranquila ¿Qué fue lo que te dijo? Mi hija me odia Me odia Yo traté de De hablarle de lo nuestro Y Y Alguien se adelantó Me dijo cosas terribles, Daniel ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo Milagros Mamá ¿Libertad? Hijita ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras, mi vida? ¿Por qué? Lo odio, mamá Odio a Guadalupe Me engañó Me traicionó, mamá Yo creía que era buena Y yo me alegré mucho Cuando supe que era mi tía Y me equivoqué, mamá Me equivoqué ¿Me perdonas? Claro que sí, mi amor Tú eres mi hija ¿Cómo no te voy a perdonar? Ahora todo va a estar bien, mi amor Te he recuperado No te sacan ¿Qué te he preguntado? Cierras la trompa Porque nomás abres la boca Y me metes la pata ¿Qué estás rezongando, muchacha? Ay, matecita Bueno, corta Que yo no quería decirle Pero usted me obligó, ¿eh? Ay, definitivamente Tú no tienes remedio, ¿eh? No te aguantas Para decirme un chisme A ver Ay, si no son chismes Lo que pasa es que a mí se me hace Que otra vez hay tormenta en la casa ¿Tormenta? ¿Aquí? ¿Ahora? Sí, señora Yo no sé exactamente Lo que está pasando, ¿eh? Pero hace rato Estaba la señora Milagros En su cuarto Gritando con don Dani ¿Con Daniel? ¿Y Daniel vino aquí? Ey, y luego dice Que la niña Libertad Como que anda enojada Con su tía ¿Con Guadalupe? Ajá ¿Pero por qué? Ay, pues vaya usted a saber Pero esa es otra Que anda gritando Y llorando por toda la casa Pero, pero, pero Si Libertad estaba Bien hace un rato, hija Pues estaba Pero ya no Después de que habló Con su mamacita ya no Hace rato hasta la andaba Poniendo flores a Lupita En su cuarto Y toda la cosa Yo pensé que iban a estar De contentas con la llegada de Lupe Pero pues ya ve que no ¿Quién las entiende, pues? Qué extraño, ¿eh? ¿Y no escuchaste nada más? ¿Te enteraste de algo? Pues no Dime La verdad que yo no tengo Mucho tiempo para el chisme Porque con eso De que tengo que tener Una ciega Un señor Dos niñas ¿Y ahora una tía? No, pues ¿a qué hora? Y luego tengo que limpiar la casa Hacer mi vestido de novia No, matecita, pues no Ay, que ya venga mi gallardo Por mí Porque no tengo tiempo Para nada, pues ¿Qué estará sucediendo En esta casa? ¿Qué? ¿Qué? Buenos días, don Mercedes No se espante Eh, a usted disculpe No, no se apure No le voy a robar mucho tiempo Lo que pasa es que Quería preguntarle Una, una preguntita Bien chiquita Usted de casualidad No conocerá en este pueblote A, a Monalisa ¿Monalisa? La Monalisa de Leonardo da Vinci No, pues ¿cómo que del tal Leonardo ese? No No, Monalisa Monalisa es solterita Y su apellido es Fernández Y pues Yo me la vine aquí a robar a este pueblo Para llevármela ¿Y qué hora se llame Monalisa? De Gallardo No moleste, señor Si se le perdió a alguien Llame al departamento de personas extraviadas Oh, pues qué educación tan mala Además, ¿cómo le voy a estar llamando yo a la policía Si no traigo un peso? Fregada, gente De este juego Con hambre no hay vino No, pues Apropiado el cartelito, compadre Ahí lo compartimos, ¿no? No sea díscolo Pero no, pues usted es indiorante, ¿no? Hombre, está mal escrito Hombre, va con vechica, hombre Digo, no, digo yo Porque pues Pues yo sí Yo sí me cultivé Sí fui a la escuela Bueno Ahora pues, compadre Hasta mañana Gallardo es un hombre muy listo Uno de los hombres más listos de mi pueblo ¿Y qué pueblo es ese? Ay, el pueblito más lindo de todo México Ni aparece en el mapa de lo chiquito que es Bueno, no sé si por qué no ocupo el nombre Ah, vamos Tan largo es Con garma cutirimilcote ¿Cutirqué? Ni le intente, caballón, ni le intente Nosotros en el pueblo aprendimos a decirlo cuando teníamos como 10 años Imagínese Ay, pero es bien bonito y bien romántico Ahí crecí con toda mi familia Y mi abuelo nos mantuvo a todos vendiendo sus cuadros Ah, era pintor Viene de una familia de artistas Ey, fíjese Sí, él era el pintor del pueblo A veces pintaba casas Y cuando te da tiempo pues pintaba cuadros, ¿no? Por eso bautizó como Mona Lisa Porque es que ese era el nombre de un cuadro italiano que se ganó en una rifa ¿Usted cree? Oiga, pero como que ya me está preguntando mucho, ¿no? Ah, bueno Lo que pasa es que usted dice que va a casarse Y me parece mentira No, señor, eso no es ninguna mentira Si quiere le enseño la carta de mi novio Gallardo Donde dice que se va a venir para casar No, no, no No lo expresé por eso, mi inocente Mona Lisa Mire, me pregunto si Si su novio, el joven Gallardo Estará calificado para proporcionarle Las instancias emocionales que usted precisa Eso es todo Acabe yo ¿Por qué será que yo nunca le entiendo nada de lo que dice, oiga? Porque si está hablando de lana, él tiene uf, harta No, no, por favor No me refería al vulgar dinero, no Me refería al amor Y es que Hoy me enfrenté a la cruda realidad de que Un gran amor Por tan grande que sea Puede tornarse frío Sumbir ¿Sukun qué? ¿Qué es eso en cristiano? Acabarse Dejarse ganar por la indiferencia Ah, no, señor, no Gallardo es un hombre de mucha ley, fíjese, no Además, qué bueno Pues yo me fui de Cungaramacuti Y Milcote hace cuatro años Y pues nunca más le volví a hablar Porque en mi pueblo no pasa hay un teléfono Y los dueños del teléfono Pues se pelearon con él No, señor, pero fíjese Nomás le escribió una carta Y luego, luego me contestó Diciéndome que se quería venir a casar conmigo Ahí está No, si ese amor no Sucundió ¿O cómo dijo? Sucundió Sí, no, no, ese amor no sucundió No Este amor más bien está como que Como comalpa tortillas ¿Me entiende? Me entiendo Sí, desde que recibí esa carta Usted se ha puesto Si me lo permite Más bonita Es que claro El amor Revive las flores Como lo hace Rocío Pues fíjese que sí Sí me siento como rociada Ay, y ahora que venga mi Gallardo y me robe Pues voy a estar más riquete feliz Ay, fíjese hay que pensar Que todo esto se lo debo a Lucho Porque Lucho fue quien me convenció De que le escribiera la carta al Gallardo Sí, señor Ay, a Lucho le debo Que voy a cambiar mi vida Fíjese Gracias por los apuntes, Berenice Te prometo que te los voy a regresar Lo más rápido que pueda, ¿eh? No te preocupes por eso, Lucho Ya los había estudiado Bueno Entonces nos estamos viendo, ¿no? Espera, Lucho Sí, dime ¿A ti te ocurre algo? No, nada ¿Por qué? Es que Hoy te noté muy raro conmigo Y muy frío ¿Estás triste? Un poco, Berenice A ti no te puedo mentir Pero no te preocupes Que no, no tiene nada que ver contigo Lo que pasa es Es ella, ¿verdad? Bueno, nos vemos en clase ¿Y qué pasa? ¿Y entonces? Bueno, fue, está bien, está bien, está bien Pero suélteme Ahora Sí, pelo lindo De esta No te va a poder salvar Ni siquiera Pancho Salvatierra